No creo, si dices que ya está pasando muy rápido los años y ya están empezando a agregar las nuevas actividades, los espectáculos jugadores no creo que lo logren. Y además acá están cambiando los zoomings, incluso agregando nuevas cosas. Así que gente, si recuerdan los antiguos momentos que faltaron a Batman, no olviden dejar un like y suscribirse si quieren que les diga el primer link que es adiós. Y si ya no lo sé, son un hit, se vengan un bonito.